La política es un campo del que comúnmente se abordan aspectos negativos, lo que no es para menos, sobre todo porque muchas personas que se dedican a ello han sabido defraudar a los ciudadanos, ya sea dándoles la espalda, engañándolos o simplemente pensando en el beneficio propio. Debido a lo anterior, no es extraño pensar en políticos que vivieron como magnates a costa de los gobernados. Si damos un vistazo a la historia de México, no será difícil encontrar ejemplos de este tipo de políticos, mas existió uno que al parecer fue el modelo del político abusivo, a pesar de que mucha gente no conoce ni su nombre ni su historia. De modo que en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Maximino Ávila Camacho, el hombre que quiso ser el señor de México. Maximino nació en Teciutlán, dentro del estado de Puebla, siendo un 23 de agosto del año de 1891. Fue el hijo mayor de la familia, si su nombre no suena, seguramente es por haber sido hermano de un expresidente, es decir, el general Manuel Ávila Camacho, quien sería unos años menor que él. Desde niño, Maximino se acostumbró a tener todo lo que deseaba, no le importaba si sus padres se lo podían brindar o no. En aquellos años, un licenciado le preguntó sobre qué quería ser de grande, a lo que Maximino contestó, yo seré general, gobernador de Puebla, dueño de muchos caballos, voy a tener muchas novias y mucho dinero. Siendo un joven, se mostraba cada vez más engreído, y terminó habituándose a los halagos y comentarios positivos, lo mismo que se mostraba día con día más intolerante ante cualquier tipo de crítica o pensamiento que fuese distinto al suyo. Después de los 20 años, se dice que se unió a la lucha en contra de Victoriano Huerta, junto a su hermano Manuel. Lamentablemente, se sabe poco de esta etapa, lo único certero, más allá de lo que pudo o no pudo haber hecho en los campos de batalla, es su afición por el juego y el vicio. Le llamó la atención la manera en la que muchos militares y campesinos se convirtieron en políticos y hacendados durante la década de 1920, lo que lo motivó a seguir mostrando lealtad a los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles. Llegó el conflicto cristero y naturalmente que Maximino se lanzó a los campos de batalla. En más de una ocasión, se molestó al ver que su hermano Manuel buscaba negociar con los sublevados, e incluso atraerlos a sus filas, de manera que Maximino declaraba que no era necesario negociar o mostrar piedad por los enemigos del supremo gobierno, desquitándose no solo con los cristeros, sino con la población civil. Si capturaba prisioneros, estos eran fusilados o les daba autorización a sus soldados para someterlos al tormento, sin olvidar que los pueblos que ocupaba eran devorados por las llamas. Después de casi una década en la que procuró tener una vida familiar medianamente normal, Maximino se convirtió en el gobernador de Puebla durante 1937. Se portaba como un monarca y en más de una ocasión declaró que el estado y sus habitantes eran su propiedad. Gobernó con mano dura e hizo hasta lo imposible para que el gobierno fuese algo así como una monarquía absolutista, dado que él tenía la primera y la última palabra. Se consideraba tan poderoso que las políticas presentadas por el entonces presidente Lázaro Cárdenas y que podían ser un beneficio para el pueblo jamás llegaron a su estado. Llegó el año de 1940, el año de la sucesión presidencial. Maximino desde luego que formaba parte del partido oficial y tenía gran seguridad en que sería el candidato a la presidencia, motivo por el que se alteró bastante en cuanto supo que sería su hermano Manuel el candidato oficial. Y no olvidemos que en aquel entonces el partido era el que contaba los votos, de modo que Manuel Ávila Camacho se convirtió en presidente, mientras Maximino se limitó a ver cómo se perdían sus aspiraciones presidenciales. Señaló a su hermano como un hombre sin carácter e incluso comentó que sería un títere de Cárdenas, justo como los presidentes del Maximato años antes. Durante 1941, su hermano, en un claro acto de nepotismo, nombró a Maximino secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, desde luego que mientras ocupó el cargo, no se hicieron esperar los desvíos de efectivo y un desempeño lamentable. Mientras avanzaba el sexenio de su hermano, en más de una ocasión mostró simpatía por el gobierno de Alemania, hablando de aquellos ideales que poco a poco dieron forma al conflicto en Europa de 1939 a 1945, sin dejarte de lado que se hizo amigo de varios políticos que podrían apoyarlo en su futura campaña presidencial, lo mismo que se encargó de comprar voluntades. Llegó el año de 1945 y una vez más se decepcionó al ver que el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, también tenía las intenciones de ocupar la presidencia. Maximino habló con su hermano y al parecer quedaron en malos términos, debido a que le exigió la presidencia, indicando que era su obligación dejarle el cargo a causa de su lazo familiar. Sin embargo, el partido oficial ya tenía toda su atención en Miguel Alemán. Sin más, Maximino comenzó a difamarlo y le llenó el camino de obstáculos. Durante un evento del partido lo tachó de oportunista y lo que más llama la atención fue que lo amenazó asegurando que acabaría con él. Lo anterior nos deja en claro que Maximino era un hombre intolerante y sin la capacidad de controlarse. Durante el mes de febrero de 1945 se llevó a cabo un banquete en su honor. No pasó mucho para que el día 17 de febrero de ese mismo año, dejar este mundo de un momento para otro. Sin mayor explicación, se ha llegado a suponer que fue envenenado en dicho banquete. Lo que no se sabe es quién fue el culpable, debido a que muchos acusaron directamente a la gente de Miguel Alemán, mientras que otros tantos señalaron que Maximino había hecho muchos enemigos durante el conflicto cristero, sin dejar de lado que hubo sospechas de su propio hermano Manuel Ávila Camacho, debido a que temía que Maximino cobrara venganza por no haberlo nombrado candidato a la presidencia. La verdad es que no hay ninguna certeza, y ese es y será uno de los casos que seguramente nunca van a aclararse. Lo seguro es que Maximino fue el modelo del político déspota y abusivo, egoísta y que se creía el dueño de todo, al grado que pensó muy seriamente no en ser presidente, sino en convertirse en el señor de México. De ese modo, llegamos al final de este video, si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.